Este curso empieza marcado por una fuerte movilización social. Podemos afirmar sin ningún tipo de dudas que vamos a tener un otoño muy caliente. De hecho, estamos viniendo ya de un verano que ha sido tórrido. En Cataluña se han ocupado decenas de centros de atención primaria. Vecinos y vecinas han ocupado estos centros luchando por una sanidad pública y de calidad contra las políticas de recortes de sanidad que está llevando a cabo el gobierno de demás. Políticas que implican el recorte de personal sanitario, el cierre de urgencias, el cierre también de ambulatorios y el cierre de camas en los hospitales. Y también otro eje de lucha muy importante ha sido contra los desahucios. En todo el Estado español, en lo que va de año, se han parado 70 desahucios, lo que implica luchar contra una de las caras más dramáticas de la crisis. Personas que pierden su trabajo, no pueden pagar la hipoteca, se las echa de sus casas y además se las amenaza con quitarles la custodia de sus hijos y quedan hipotecadas de por vida. Por lo tanto, parar algunos de estos desahucios ha sido una victoria importante para el movimiento. Victorias simbólicas, victorias defensivas, pero victorias en definitiva que dan aire. Y este aumento de la indignación colectiva, de la repolitización social, se da en un contexto donde a la vez también aumentan las políticas neoliberales. Era esta paradoja. Aumenta el malestar, la indignación, pero a la vez se intensifican los recortes, se intensifican las privatizaciones. Y el último ejemplo de ello ha sido la reforma de la Constitución, el reformazo. Una reforma de la Constitución que implica fijar un techo al déficit público y por lo tanto fijar un techo a la inversión social implica constitucionalizar las políticas neoliberales y los recortes. Y podemos afirmar que cada vez más el Estado actúa como un Robin Hood, pero un Robin Hood reaccionario, que roba a los pobres para dárselo luego a los más ricos. Y vemos por lo tanto como el PSOE claudica frente a los mercados, frente a los designios de Merkel, de Sarkozy, y hoy en día se aplica la agenda del PP-PSOE con el benplácito de los empresarios. Y por otro lado, frente a las elecciones del 20 de noviembre, vemos como estas tampoco van a ser unas elecciones libres. En enero se llevó a cabo una reforma de la ley electoral, que implica que los partidos u organizaciones sin representación en el Congreso, si quieren presentarse a las elecciones, tendrán que recoger avales, firmas por el valor del 0,1% del censo electoral de cada circunstricción, lo que implica 35.000 firmas en todo el Estado en dos semanas. Y vemos una vez más, donde en un contexto que en el movimiento pide más participación, más democracia, justamente desde el gobierno se hace todo lo contrario. Menos libertades democráticas, más recortes en los servicios públicos. Por lo tanto, se da esta paradoja. Y esta dinámica no solo se lleva a cabo en el Estado español, sino que se da en toda Europa. En toda Europa asistimos a una ofensiva creciente para llevar a cabo importantes recortes en los derechos sociales, en los derechos laborales. Y por lo tanto, también las resistencias frente a estas políticas tienen que ser globales y se tienen que dar en toda Europa. De aquí que la jornada de movilización global del próximo 15 de octubre es una fecha clave para intensificar esta coordinación de las resistencias a escala europea. Y también, entre otros retos que tiene el movimiento, es, por supuesto, llevar esta indignación, este malestar, esta resistencia a las empresas, donde aún domina hoy mucho el miedo y la apatía. Y por lo tanto, es fundamental llevar esta indignación colectiva a los centros de trabajo, crear alianzas también con el sindicalismo combativo y presionar a los sindicatos mayoritarios para que se lleve a cabo y se impulse una nueva huelga general. Y por otro lado, también, otro de los retos que tiene el movimiento por delante es consolidar la articulación del mismo, de las asambleas, y mantener estos amplios apoyos sociales que ha conseguido a lo largo de meses de lucha. Apoyos sociales que son el mejor antídoto contra los intentos de represión y de aislar el movimiento por parte del gobierno y del Estado. Por lo tanto, nos espera un otoño caliente y, como han dicho muchos compañeros y compañeras, la rebeldía y la indignación ha llegado para quedarse y a nada volverá a ser como antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!